performance de donald camel y nicolas roe estuvo a punto de no ver la luz cuando los productores la vieron estaban horrorizados con sus escenas violentas y su contenido sexual su estreno se retrasó dos años y finalmente prevalecieron sus cualidades innovadoras y su visión autoral diferente a la del cine de gangsters convencional superficialmente performance es la historia de un matón londinense james fox en el papel de chas cuyos problemas le obligan a esconderse el protagonista acaba en un viejo edificio propiedad de la ex estrella de rock tarner interpretado por el rockero mick jagger en su segunda película como actor durante la estancia en este peculiar y psicodélico escenario a chas le seducen sus placeres bohemios pero se resiste a ellos aferrado a su imagen de tipo duro performance se descubre interactuando con la naturaleza de las construcciones sociales las apariencias las identidades y los roles que las acompañan en el mundo de chas todos son reglas inmutables que siguen formando parte de él aunque las rompa mientras tarner vive en un mundo donde no hay reglas adoptando rasgos masculinos o femeninos y sin preocuparse por nada más allá del placer inmediato quizás ninguno de los dos estaba completamente satisfecho hasta conocer al otro tarner cree haber perdido el impulso de sus pasiones creativas y ve un defecto similar en chas ambos se han convertido en prisioneros de sus expectativas y si tarner se decide a liberar a chas al hacerlo también busca una liberación propia los libros y las referencias a jorge luis borges no aparecen por casualidad chas es el reflejo de tarner la viva imagen de una parte de sí mismo que añora en performance está muy presente el tema borgeano del doble de su encuentro y del instante en el que alguien deja de ser el que era y asume una identidad complementaria la película trabaja de forma oblicua estos temas llevándolos a su terreno sin adaptaciones literales en muchos cuentos de borges el perseguido se convierte en perseguidor la víctima en verdugo el acusado en acusador el traidor en héroe y esa identificación de polos opuestos se filtra y fluye continuamente entre la realidad excéntrica y alterada de performance la película también influyó culturalmente en su descripción de los efectos de las drogas innovó en el uso de recortes y ensamblajes narrativos destilando una realización deliberadamente fragmentada la suntuosa cinematografía de nicolas roe le dio una mayor sensualidad a performance y se añadieron actuaciones musicales adelantadas a su tiempo cercanas a una estética de videoclip que se puso de moda varias décadas después y ya no me gustan 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 performance no es fácil de encajar por su ambigüedad y todavía resulta una experiencia desafiante y algo confusa una de esas rarezas que nos brinda el cine muy de vez en cuando realizadas con un presupuesto considerable pero de un estilo arriesgado y único que en este caso no se quedó en lo meramente estético sacudiendo los cimientos cinematográficos más recurrentes la